Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para ex pareja. Primera quincena de diciembre. En este caso, el tarot te va a contestar, Leo, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar la baraja del tarot egipcio. Acompañamos con baraja Rider White. Sacamos un consejo del tarot Ojosen. Y por último vamos a sacar una carta de Lenormann que siempre nos da esa data extra que está súper buena. ¿Qué siente, qué piensa que hará al respecto? Como siempre digo, Leo, conectá con el mensaje del tarot que es para tu vida, lo que se adecuó a vos, a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro leonino o leonina. ¿Qué siente, qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a mezclar las Rider White. Leo, te invito a que veas el video de la quincena anterior. Lo pincho acá arriba si tenés mucha más data y vas viendo cómo sigue el hilo de la historia, cómo cambian las energías. Siempre que cambia todo muchísimo. Así que te lo recomiendo. Si tú son luna o ascendente son Leo, también este video aplica a vos. Y si te sentís súper identificada, muy identificado, es porque puede ser una lectura espejo. Y hay algo que me preguntan mucho en muchos videos. ¿Qué hacer si los dos son del mismo signo? Bueno, claramente aunque sean los dos del mismo signo, deben tener otro ascendente, otro signo lunar. Así que conectá con el mensaje que es para vos y bueno, lo que vos sepas de la otra persona claramente. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué haré al respecto? ¿Qué? Bien. Perfecto. Vamos a sacar la carta Osho Send. Integración. Uy, qué buena carta que te salió. Me encanta Leo. Perfecto. Y ahora sacamos un consejito de la norma. Uy, qué buena. Te salieron muy buenas cartas de consejo. Muy buenas. Muy buenas me gustaron. Bueno, antes de comenzar con la interpretación, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo. No te lo esperas, están súper divertidos. Activa esa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. También podés compartir este video a algún amigo o una amiga que sepas que esté necesitando esta lectura y consejo del tarot. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien. Vamos a comenzar con la interpretación. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta de la resurrección, que es el juicio de los cercanos mayores. Esta persona claramente en este momento está súper meditando y pensando de una manera súper profunda. Qué hacer con su corazón, porque todavía sigue involucrado con el tuyo. Está más que claro. Tiene el corazón a la espera de lo ideal, de las ganas de volver a conectar con vos y con ese sentimiento. Pero todo de manera reprimida. Me salen muchas cartas invertidas que lo podría interpretar de esa manera. Bien. Después. Habla mucho sobre un corazón que realmente anhela el pasado. ¿Sí? Me sale el Siete de Oros que vemos que esta persona claramente te extraña muchísimo. Y piensa en lo que vivieron, los momentos lindos, cómo lo vivieron, las cosas que pasaron juntos. Es como una persona que recurre al pasado muy seguido. ¿Sí? Y bueno, piensa que las cosas se tuvieron que dar así. Por el momento es mejor tener el corazón en cautela, no expresar, no decir. Porque bueno, tiene como el anhelo de que en algún momento conecten otra vez. Y puedan volver a empezar de una manera claramente totalmente diferente. Porque se ve que hace muchos años que dejaron de ser pareja o es tan pronto que claramente podría ser que sea pronto porque en la carta de pensamientos me salen nueve de espadas, la reina de bastos, seis de bastos, la templanza como arcano mayor. ¿Qué significa? A ver, esta persona realmente siente dolor aún, siente tristeza. Es como que todavía no logró superar la situación, ¿sí? Más allá de que ustedes ya hablaron. O sea, que esta situación está dentro de todo clara, ¿sí? Y que fue una decisión quizás hasta de los dos, podría decir. Yo veo que tiene mucha incertidumbre. Desilusión. Desorientación. No sabe qué hacer. No sabe si llamarte, si no llamarte, si buscarte, si mantenerse alejado, alejada. La templanza de los arcanos mayores habla mucho de la comunicación, ¿sí? Es una persona que quiere comunicarse, así sea por mensaje, texto, llamada, whatsapp, lo que fuese. Y, bueno, quiere un equilibrio. Quiere que las cosas estén equilibradas como estaban en algún momento. Pero bueno, va a dejar que las cosas fluyan. Porque, bueno, en su corazón quiere una pareja estable o ella. Quieren estabilidad. Pero bueno, por el momento hay una pared. Hay algo que separa la estabilidad emocional con el seguir alejados el uno con el otro. Bueno, en definitiva es una... Por eso mismo, digo, si hace mucho tiempo que están separados, hay que dejar que las cosas fluyan, ¿sí? Que ya hace poco. Hay que ver porque, bueno, acá se ve el 6 de bastos, que es una persona que va a luchar por lo que quiere. Y si va a luchar por lo que quiere, puede ser que un arrebato se comunique. Se comunique y te exprese el conflicto que está pasando. Esa persona, si hay algo que quiere, es superar este obstáculo. Está claro. Está claro. En cuanto a las acciones a futuro, leo, bueno, me sale el arcano mayor, el jerarca, el papa, el 7 de bastos invertido, reina de copas invertido, 8 de espadas invertidas. Son muchas cartas invertidas y justamente las de los sentimientos, las emociones, que son las copas, me salen invertidas. Entonces, acá estamos viendo que todo reprimir, no veo acción. La única carta que me indica acción es el 6 de bastos. Por eso mismo puedo decir que esta persona es muy probable que aparezca si hace poco que se separaron. Si no, va a dejar que fluya. Que las cosas se den en su momento, cuando el universo lo disponga. Y bueno, claramente es una persona que tiene tristeza. No quiere estar solo o sola. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Y lo único que va a hacer es la posición del papa. Meditar, pensar. No tomar una decisión abrupta. Saber que, bueno, las cosas se van a dar cuando se tengan que dar. Y bueno, está paciente. Habla mucho de tomar una decisión del corazón. Porque él lo que quiere es una relación, o él o ella, ¿no? Quiere una relación doradera. Eso es más o menos lo que puedo ver en toda la lectura. A grandes rasgos. Que, bueno. Confía en el universo. Es que eso se va a dar en algún momento de vuelta. No me sale ninguna torre, así que no lo dudo. No lo dudo que va a pasar. Veo comunicación también. En la carta del consejo Yosén, me sale la carta de la integración. Bueno. Acá vemos que todo es cíclico. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Nada es quieto, es permanente. Y que volvemos a empezar otra vez. Complemento entre los dos. Ella es tu yin, vos sos o yan. Mucha espiritualidad. Mucho fuego. Muchos sentimientos. Voy a decir, casi me olvido, Leo, los signos involucrados en la lectura. Estamos viendo muchos signos de fuego. Sagitario. También puede ser, mismo Leo. Signos de tierra. Quizás Virgo. Aries. Capricornio. Bueno, más o menos, esos son los signos que puedo ver. Así que, sí, sí, sí son esos. Así que, bueno, vemos, acá, esta persona no se dio por vencida, pero, bueno, está cautelosa. ¿Ok? No veo mucha acción para lo que va de la primera quincena, pero, bueno, quizás para los que se separaron hace poquito, tengan algún encuentro o algo así abrupto. Pero, bueno, no veo que las cosas se hayan solucionado, que eso es lo importante, ¿no? Para volver a apostar. Y en la norma me sale lo que es la llave. Y, bueno, súper positivo que haya salido la llave. Se puede ver de varias maneras la lectura. En el caso del amor, lo que habla es que augura la posibilidad de encontrar una pareja ideal. Que es esta la carta. Esta es la carta de pareja ideal. Pero, bueno, está invertido, ¿ok? Entonces, augura encontrar la pareja ideal donde pronto se va a formalizar una relación. ¿Qué está diciendo la carta? Que sí, que si ese ex tiene que regresar, va a ser para formar una relación. Es buenísima la carta que salió. Pero, bueno, habla mucho sobre la oportunidad, una nueva oportunidad que se da. Así que, a tener en cuenta eso, en el caso que pase, es importante, ¿sí? Esa nueva oportunidad que te puede dar el universo. Y, bueno, claramente hay que ponerse contento porque la idea es que salga todo bien y que se cumpla ese anhelo del corazón. Así que, Leo, espero que hayas conectado con esta lectura. La verdad que veo que las cosas mucho no se mueven. Pero, bueno, sí se ve esta persona que sigue involucrada sentimentalmente. Y algo va a ser para luchar por la relación. Vas a tener noticias. Porque sale la carta de la templanza. Y eso son llamadas, son avances. Son, a ver, quizás un WhatsApp o, bueno, algo sutil que va a aparecer. Y, bueno, se va a iniciar una conversación. Es una nueva oportunidad. Así que, a pensar si realmente queremos esa oportunidad. En el caso de sí, aprovecharla. Porque, bueno, más que nada por esta época de fiestas que yo creo que algunas personas tienen ganas de comunicarse. Así que, bueno, estaría buenísimo que se dé. La verdad, dejame en los comentarios si eso pasa, Leo. Debajo de este video tenés la oportunidad de hacerlo. Escribime, contame qué situación estás pasando. Mientras que sea, con respeto, está todo bien. Queda en el chat. Compartí este video a algún amigo o amiga que sepas que esté necesitando esta lectura de Leo. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita si nos conocemos en un vivo. Leo, te mando un beso enorme. Hacía bastante que no te hacía una lectura. Así que la disfruté un montón. Espero que conectes conmigo. Y seguimos muy prontito con un próximo video de Ex Pareja. Primera quincena de diciembre. Hasta luego.